hola soy lorenzo de atareao.es y te traigo un nuevo comando linux en este caso en concreto te traigo una papelera porque seguro que más de una ocasión te ha sucedido que has borrado algo que no querías borrar algo que bueno pues que se te han ido los dedos simplemente y en estas circunstancias qué es lo que puedes hacer cómo puedes solucionar este problema pues bueno existen herramientas existen posibilidades para intentar recuperar el contenido o sea para intentar recuperar algo que has borrado pero en muchas ocasiones no lo consigues recuperar pero para eso se crearon las papeleras básicamente es decir en lugar de directamente eliminar el archivo el directorio lo que quieras eliminar simplemente lo que tienes que hacer es mandarlo a la papelera y luego pues transcurrido unos días unos meses unos años en fin dependiendo de tu diógenes digital simplemente lo que tienes que hacer es recuperar lo de la papelera y ponerlo otra vez en marcha en este caso te traigo una herramienta para la terminal que se llama tracer porque normalmente para un interfaz gráfico cualquiera de ellos seguro que vas a tener papeleras de reciclaje a casco porro pero en el caso de la terminal no es tan común tras ser es una herramienta que está implementada en un rast con lo cual ya sabes todas las ventajas que tiene rast y no otra voy a mencionar pero bueno sobre todo es que es muy rápido práctico y sencillo y vas a ver cómo funciona esto así que nada en las notas del del vídeo te voy a dejar un enlace a la página web atareado.es y desde allí te explicaré qué es tracer cómo funciona más o menos lo que te estoy contando aquí pero bueno en palabras no voy a seguir las instrucciones que pone aquí porque están un poquito desactualizadas pero verás que bueno que no tiene tampoco muchos problemas vale entonces vamos allá vamos a ir al 2 a 3 aquí por ejemplo a ver si acierto con dónde lo quiero enviar vale vale pues ya lo tengo aquí esto voy a hacerlo un poquito más grande así ya lo tengo todo perfecto vale pues vamos a ver tracer tracer tienes dos cosas una es o bien defines dónde tienes la papelera por defecto o bien la exportas por ejemplo en mi caso export tras dir igual a y le voy a poner que está en tracer tras dir por ejemplo ya lo tengo con esto ya la tengo exportada ahora me voy a ir a mi directorio sandbox y voy a crear una así y ahora simplemente lo que voy a hacer es tracer caca y perdón tras ser me deja lo mejor remove caca vale si ahora hago un tracer ls ves que me dice tienes un elemento en la papelera ese elemento fue borrado el día tal a las nueve de la noche un número de identificador y que es una un directorio si aquí hacemos un mk dir caca y hacemos exactamente lo mismo tras ser remove caca y volvemos a delistar tras ser ls verás que aquí ahora aparece un archivo que es caca y un directorio que es caca todo muy muy esto ahora como podemos recuperar un archivo pues simplemente hacemos tracer primero vamos a ver lo que tenemos otra vez tras ser ls y ahora hacemos tracer y ahora hacemos un remove caca si ahora hacemos un ls menos se vea ahí tenemos nuestro directorio caca qué es lo que pasa si quisiéramos vamos a volverlo a borrar tras ser remove caca vale tras ser ls si quisiéramos borrar de forma definitiva caca pues lo que vamos a hacer es tras ser drop caca pero no podemos borrar porque no es tras ser drop caca ahora sí tras ser ls solamente nos queda el director el archivo y si hacemos un tracer clear lo que hace es borrarlo completamente todo tras ser ls ahora ves que está limpio bueno con esto más o menos tendríamos lo que es tras ser ahora trabajar así pues no es del todo cómodo entonces mi recomendación sería en bim en tu directo en tu archivo de inicio de zsh o de bash es decir punto base rc o punto zs h rc que pongas aquí al final export tras 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 dir igual a por lo que hemos hecho tras dir ya está con esto ya lo tendríamos ahora hacemos un surce y ya lo tenemos exportado eso primero y luego la siguiente sería crear unos alias por ejemplo en lugar de escribir tras 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 remove lo suyo sería por ejemplo escribir tras rm y por ejemplo en lugar de escribir tras ls lo suyo sería escribir tls es decir hacemos un alias a tras ser remove y a tras ser ls en mi caso yo esto lo tengo configurado en mi config zsh plugins atareado alias es yo lo tengo aquí tú lo puedes tener incluso en el propio base rc o zs h rc ahora me voy a crear aquí dos alias un alias que sea por ejemplo tras ls que va a ser igual a tras ls y otro alias que va a ser tras remove y luego las otras variables tanto la un remove como la un drop las voy a dejar ahí para evitar que bueno pues que por despiste lo haga mal vale entonces esto ya lo tengo ahora simplemente hago un source de punto z s h rc ya lo tengo y ahora simplemente vamos a crear un tls veis tras es empty ahora podemos hacer control l mk dir kk mk dir kk 2 y mk dir kk 3 y aquí como ves tenemos creados kkk 2 kk 3 y kk 4 ahora simplemente contra remove kk 3 y y vamos a ver si nos deja también kk 4 si ahora hacemos un ls tenemos solamente kk y kk 2 y si hacemos un tras ls verás que en la papelera tenemos el kk 3 y el kk 4 ahora simplemente con tras tras ser un drop un remove por ejemplo kk 3 nos lo devuelve a la vida y ya está tan sencillo como esto ya he visto distintas opciones han visto cómo crear los alias cómo facilitarte la vía definiendo una variable global como puede ser tras de ir para decir decidir dónde está tu papelera y es una herramienta que yo creo que es muy útil sobre todo por ejemplo a mí una de las cosas que me suceden habitualmente es cuando estoy haciendo algo en un repositorio kit pues hay algo que no lo tengo todavía medio hacer entonces pues no sé lo que hacer con él normalmente lo que hago es un kit estás pero si no quisiera hacer un kit y estás lo que puede hacer es mandarlo a la papelera y luego recuperarlo de la papelera y ya lo tendría todo resuelto es otra opción interesante a tener en cuenta una opción que te puede evitar dolores de cabeza y malestar general así que nada esto es un poco lo que quería contarte una nueva herramienta en este caso como ves una herramienta súper útil una papelera para la terminal que seguro que te va a ser de muchísima utilidad y nada más te dejo aquí nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego